¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a empezar planteando lo que es un problema de control en ecuaciones diferenciales ordinarias, lo definitodimensionales, porque el espacio vectorial donde estamos trabajando es de dimensión infinita. ¿Sí? Estamos en n a n, y cuando trabajamos poco en parciales, las soluciones viven en espacios de dimensión infinita. O sea, la base que genera el espacio, pues no es de dimensión finita, ¿no? Cuando estamos trabajando en parciales. Por eso es lo de finito, dimensional. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación diferencial, ordinaria, lineal, las matrices son constantes, todos fáciles, todo el momento. ¿No? Entonces, lo único novedoso aquí, tengo mi sistema que está dado por x' igual a A de xT, x de 0 igual a x0, y lo único novedoso es que, pues, yo puedo actuar en el sistema por medio de una matriz B, que es R de n por m, y U es un vector, son vectores columna, ¿eh? Estoy pensando en vectores columna, es lo que va a ser mi control. O sea, yo lo que tengo a la mano son estas U's que viven en RM, ¿sí? Entonces, idealmente lo que uno quisiera es que M fuera menos que M. O sea, esta ecuación es un sistema de N ecuaciones, ¿sí? Y a mí me gustaría actuar en el sistema, pues, con M controles y tener menos, ¿por qué? Pues, porque generalmente es menos costoso, porque a veces puedes actuar en una ecuación y no en todas, por la física, el problema, por la química, el problema, la biología, el problema, o sea, lo que te da la vida real es eso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que buscamos? Pues, tenemos la solución que está dada por la fórmula de variación de las constantes, y lo que nos preguntamos es si, dado dos estados, uno inicial y uno final, o sea, X0 en RM y X1 en RM, si existe un U que la solución al tiempo T me lleve a X0, vaya, de X0 que es al tiempo 0, me lo lleve a X1. O sea, eso es decir que el sistema es exactamente controlado. O sea, lo que estamos pidiendo es que X1 sea igual, pues, a esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuándo es posible y cuándo no es posible? Entonces, hay un resultado, bueno, no es cierto, antes del resultado, les enseño un ejemplo donde no es posible, evidentemente. ¿Sí? ¿Por qué no es posible? Pues, porque si se fijan en este sistema, escribo la solución con la fórmula de variación de las constantes, y pues resulta que la segunda componente, no estoy actuando con la U, no hay manera de incluir, no me aparece ni la X1, que también podría hacer algo la X1 ahí para modificar una de X2, ¿sí? No aparece nada. Entonces, aquí, por ejemplo, si X0, 2, o sea, si la segunda componente, este 0, pues no puedo ir más que al 0 en la segunda componente. Entonces, este sistema no es exactamente controlado. ¿Sí? Es un ejemplo muy facilito de 1 que no es exactamente controlado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué se sabe en dimensión fina? ¿Qué se sabe en ecuaciones diferenciales ordinarias cuando A y B son matrices constantes? Les digo el ejemplo más fácil. ¿Sí? Bueno, pues hay una condición, que se llama condición de rango de Kahn, que nos dice que si el rango de esa matriz, de esta que es la matriz, pongo como columna la matriz B, después la matriz AB, así, hasta A, a la N menos 1B. Si el rango de esta matriz es N, a ver, la matriz esta es de N por N, N por NM. ¿Sí? Entonces, si tiene rango completo, si tiene el rango máximo, entonces el sistema es exactamente controlado. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, el que sea exactamente controlable no depende del tiempo. En este caso, porque las matrices son constantes. ¿Sí? Entonces, no va a depender del tiempo, depende nada más. Si es controlable un tiempo T chiquito, pues va a ser a cualquier tiempo y al revés. ¿Sí? O sea, va a ser controlable en cualquier caso. ¿Sí? Y, pues está caracterizado por el rango de esta matriz A máximo. La demostración es usar el teorema de Kali, de Hano, el fútbol derecho y al revés. ¿Sí? Expresar la solución como la exponencial de una matriz y sale. O sea, no es complicado, es unas cuantas cuentas y sale muy fácil. Este, ahora, quiero ver esto, o sea, en vez de verlo, lo del rango, vamos usando después, entonces por eso lo puse. ¿Sí? Vamos a ver, hay otra forma de ver lo que es el control exacto. Y hay otra forma de ver el control exacto que es pasando por lo que se conoce como el sistema junto del original. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es definirmos la matriz adjunta que no es más que la más cuesta conjugada si es compleja, si no es la más cuesta. ¿Sí? Que es la matriz que me hace que el producto interno de AX con Y se iguala a X con esa matriz por Y. Entonces, me tomo lo que es el sistema junto, este va para atrás en el tiempo y parte del gran T al tiempo al que quiero controlar. ¿Ok? Entonces, relacionado con el sistema junto, puedo ver, ahora, puedo llevar a cero, si puedo llevar a cualquier punto, puedo llevar a cero porque el sistema es lineal y además es reversible en el tiempo. ¿Sí? Entonces, puedo pensar que en vez de llegar a cualquier X1, puedo llevar a cero. Eso no pasa en parciales, ¿eh? Ambas, porque no todas las ecuaciones son reversibles, pero en este caso sí. Ir a cero es lo mismo que llevar a cualquier X1 y al revés. ¿Sí? Se puede ver. Entonces, fíjense, si yo puedo, si puedo llevar a cero, entonces voy a tener que esto es igual a cero. ¿Por qué? Eso es muy fácil de demostrar. Simplemente, multiplico la ecuación que satisface la X por la FI, hago el producto interno y obtengo esto, simplemente es multiplicar, multiplico por X la ecuación que satisface el sistema junto y me queda esto, sumo y me queda que esta derivada es esto, evalúo de cero a T, o integro de cero a T, entonces me queda que X de T por FI, el FI final, que era mi condición inicial de la ecuación del adjunto, menos las evaluaciones, el producto interno de los datos al tiempo cero, me queda esto y esto pues es simplemente U veces la matriz adjunta de B por FI. Entonces así puedo caracterizar el que sea controlable a cero. Bueno, ¿y a qué se parece esto? Pues fíjense que si yo logro hacer esto igual a cero, entonces en realidad lo que tengo es que esto más esto es igual a cero. Y eso pues parece una derivada direccional. En realidad es como pedir una derivada direccional que sea igual a cero. Entonces, ¿la derivada direccional de qué? Pues en realidad de un funcional que puedo definir de esta manera y entonces lo que busco es minimizar este funcional. Si yo tengo un punto crítico y derivo, en vez del U me saldría B estrella de fí borro que ese sería el mínimo, eso igual a cero, ¿sí? En vez del U que teníamos antes. En vez de este U aquí me quedaría B estrella de fí borro donde fí borro sería el minimizador, ¿sí? Menos esto igual a cero porque justamente estaría teniendo un punto crítico de ese funcional. Entonces, todo el chiste, o sea, para ver de otra manera, no con la condición de rango de carnax sino de otra manera esto, es ver cuándo puedo minimizar este funcional. ¿sí? Bueno, pues resulta que el poder minimizar este funcional está relacionado con una desigualdad que se llama desigualdad de observabilidad. Entonces, vamos a decir que el sistema es B estrella observable, o sea, tiene que ver con la matriz donde yo metía el control, bueno, con su adjunto, su matriz adjunta, y lo que voy a tener es que va a ser o voy a poder minimizar ese funcional si resulta que puedo demostrar esta desigualdad. ¿sí? Bueno, en realidad como estamos en dimensión finita y como estamos con una ecuación que es reversible me da lo mismo demostrar esta desigualdad que demostrar esta otra desigualdad. Y de nuevo, como estamos en dimensión finita, en dimensión finita todas las normas son equivalentes. Entonces, lo que tengo que demostrar es que una cosa que es esta es una seminorma. Entonces, esa es una seminorma para demostrar que es una norma, es decir, si esto es igual a cero la solución tiene que ser cero. Entonces, se transforma en lo que se conoce, bueno, esto es por lo que son equivalentes equivalentes las desigualdades, se transforma en lo que se conoce como un resultado de continuación única. Es decir, si ve estrella de phi de t igual a cero, porque se puede mostrar que es una seminorma muy fácilmente, ¿sí? Entonces, para ver que es una norma tiene que ser que solamente se anule cuando phi de t es igual a cero. Entonces, digamos que todo el resultado de control equivale o bien a demostrar una desigualdad de estas o bien a demostrar un resultado de continuación. Entonces, eso es lo que digamos necesitan saber en dimensión finita. O sea, en dimensión infinita, o sea, cuando ya me metan en ecuaciones diferenciales parciales y esto no me funciona, pero sí van a ver la relación, ¿no? O sea, a continuación única me equivale no sé qué a la condición de Kahn pues me ayuda para ciertas cosas y la desigualdad de observabilidad me sirve para controlar a cero. ¿Ok? Entonces, como, bueno, esta es la prueba del, hasta se las puse yo dije que la había borrado, perdón, o sea, de ver por qué esto nos da, la continuación única nos da justamente el resultado, ¿sí? de la desigualdad. Bueno, entonces, tenemos que el sistema va a ser controlable al tiempo T si solo si es P estrella observable, ¿sí? si la adjunto es observable. A ver, ¿qué queremos para la ecuación del calor? Entonces, yo dije que era para sistemas de ecuaciones parabólicas acopladas. Voy a empezar con una única ecuación del calor, a ver, qué sabemos ahí y cómo se me empiezan a complicar las cosas. ¿Ok? Entonces, de nuevo, puedo considerar aquí un tiempo para el que quiero controlar, tengo mi ecuación del calor facilita, no estoy metiendo términos morlineales, ni semilineales, ni nada, la más simple. Tengo un dato inicial en L2 y, de nuevo, aquí empecé la U, lo que tengo es una H, ¿sí? con la que yo puedo influir en el sistema y le pongo característica de una omeguita que estoy suponiendo que puedo actuar nada más en una región chiquita del sistema. O sea, en vez de mi matriz B, lo que tengo es la característica de la omega chiquita, ¿sí? Estoy actuando así, sobre el sistema. Entonces, de nuevo, me puedo preguntar si las soluciones viven de manera natural en L2, dado un dato inicial en L2, un control en L2, entonces, la solución está en L2 al tiempo T, ¿sí? O sea, es continuo de 0 T a valores en L2, entonces, puedo decir, bueno, puedo llevar esta a cualquier estado prefijado en L2, antes era en DRN, ahora es en L2, ¿sí? O sea, mi pregunta de control exacto sería ver si dados, datos iniciales W0 y W1 en L2, si hay un control que me lleve a la solución al tiempo, tema de lúscula W1, eso es control exacto, lo mismo que hicimos en dimensión finita, pues ahora en la ecuación del calor. Bueno, pues la respuesta es no, ¿sí? O sea, este caso va a ser no, ¿y por qué? Bueno, la ecuación del calor tiene una propiedad que se llama efecto regularizante, ¿qué es el efecto regularizante? El efecto regularizante lo que me dice es que en este caso la parte que me arruina todo es esa función característica de omega, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí omega grande, aquí está omega, ¿qué es la omeguita? Entonces, la propiedad que tiene la ecuación del calor es que si yo me alejo de este, que es la parte que le da la toga a todo, o sea, lo que es irregular porque es una función característica y tengo un salto brutal, ¿sí? Lejos de este omega, o sea, si yo me voy para acá, no me importa el W0 donde esté, incluso puede ser una ruta de vida, puede ser catastrófico, ¿sí? Puede ser una distribución, puede ser un pico horrible, ¿sí? Pues resulta que en cuanto tengo un G' mayor que 0 y estoy lejos de esto que le da en la torre porque corta con un brinco las cosas, la solución es incluso analítica, eso es el efecto regularizante del W0 ¿sí? O sea, fuera de omega, ¿no? O sea, me alejo de mi parte de brinco, ¿sí? Y me alejo del tiempo inicial, la solución es súper regular. Entonces, pues dices, bueno, en L2 seguro no puedo, porque hay muchísimas funciones en L2 que no son regulares, ¿sí? un escalón, ¿ya? Una función de escalón es TNL2, es de cuadrado integral, entonces, pues esa no va a estar, no puedo llegar a esas funciones, ¿sí? Este, dicen, bueno, es que te equivocaste espacio, pusiste un espacio muy chiquito, no, muy grande, perdón, mete uno más chiquito, es chiquitito el espacio donde lo puedo hacer. ¿Quién es ese espacio? El espacio de las soluciones de otra ecuación del calor, ¿sí? Entonces, pues mejor trabajo con una solución particular, que es el cero, ¿sí? Y como todo es lineal, llegar a una, otra solución de la ecuación del calor, es lo mismo que llegar a cero. En este caso es por esto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la ecuación es controlable a cero, si puedo llevar la solución al tiempo t a cero. ¿Ok? Ese es el problema que tenemos ahora. ¿Ok? ¿Es controlable a cero? Pues sí, sí va a ser controlable a cero y se tiene que para cualquier subconjunto omega, aunque es un abierto no vacío y para cualquier tiempo mayor que cero, o sea, no tengo restricción sobre el tiempo ni sobre la región de control, voy a poder llevar a cero el sistema. ¿Ok? La demostración no se las voy a enseñar, hay varias y todas son bastante complicadas, entonces no me meto en esto. Pero, ¿por dónde va? Pues viene la demostración esencialmente siempre, todas las demostraciones que conozco menos una, vienen de demostrar una desigualdad de observabilidad para el sistema adjunto. O sea, lo mismo que en el caso de dimensión finita, trabajamos con el sistema adjunto y vimos, bueno, en el medio les platiqué que controlar esa ecuación era equivalente a una desigualdad de observabilidad porque podía minimizar un funcional y ta, ta, ta. Lo mismo pasa con la ecuación del calor. ¿Sí? Entonces, en este caso no es equivalente a cotar al tiempo t, de hecho es imposible de hacer, pero, este, lo que es equivalente es, me voy para atrás, esta va para atrás, esta ecuación la junta, igual que en el caso de dimensión finita, va para atrás, parto de t mayúscula y voy para, hacia cero, entonces, si yo puedo estimar la norma aníledos de la solución en cero por la solución sobre la región de control, o sea, aquí es donde aparece la región de control, sería mi B estrella, el equivalente a mi B estrella, es integrar sobre la región de control el cuadrado de la solución. Entonces, todas las demostraciones o casi todas pasan por demostrar este desigualdad, ¿sí? Que es parecida a la que vimos en el caso de dimensión finita. ¿Ok? Bueno, ¿ya lo dije? Entonces, nos vamos a preguntar dos cosas. Si el control a cero, ahora sí ya descompliqué la ecuación, ¿sí? Les metí más cosas, les metí B en el infinito, que es una matriz, por A de XT en el infinito, entonces, ver si yo puedo llevar esta ecuación a cero. También la voy a poder llevar a cero por los mismos resultados de la misma, menos uno de ellos, por los mismos resultados de la gente que dijera antes. ¿Ok? Bueno, ahora, ese era control interno. En la práctica, controlar desde adentro casi nunca es posible. O sea, uno puede actuar en la frontera, ¿sí? O sea, si tengo que calentar una placa, estoy calentando la frontera, no estoy adentro del sistema, ¿sí? Si tengo que echar antibióticos a una población de bacterias, estoy en la frontera, estoy actuando por fuera del sistema. Entonces, en la práctica, rara vez uno realmente controla en el interior. Generalmente, uno controla en la frontera. Entonces, puse control en el interior, pues bueno, a ver qué pasa si quiero controlar en la frontera. Bueno, resulta que cuando tengo una única ecuación de calor, acuérdense que vamos hacia sistemas de ecuaciones, ¿sí? Parabólicos, o sea, varias ecuaciones de calor acopladas. Entonces, cuando tengo una única ecuación de calor, controlar desde un cachito en la frontera, pues va a ser lo mismo que controlar desde el interior. Bueno, casi, ¿sí? Lo que vamos a tener es un resultado que si el control a cero es cierto para todo subconjunto abierto de omega, o sea, para todo control con soporte en un omeguita contenido dentro del grande. Y para todo A, B en el infinito y para dominios regulares, o sea, es un resultado más o menos general, entonces, el control frontera es válido para todo control en un cacho en la frontera siempre y cuando sea para todos A y B en el infinito. Y al revés, en realidad voy a tener la equivalencia en los dos resultados. ¿Sí? Si puedo controlar con todos los potenciales A y B en el infinito y para todo subconjunto omega del grande, suficientemente regular, aquí los dominios tienen que ser bastante regulares, pues puedo ir de uno al otro. Ahí se los voy a demostrar. A ver, supongamos que yo quiero este control frontera en una gama y yo sé que tengo el resultado de control en el interior. Bueno, ¿qué hago? Pues una trampa. Le hago un chipote a mi dominio, o sea, yo quiero controlar en este cachito gama, ¿no? Con un soporte aquí. Entonces, ¿qué hago? Modifico mi dominio, le pongo una panza, ¿sí? Aquí, entonces construyo un nuevo dominio que es el omega prima y ¿qué voy a hacer? Pues voy a plantear, porque ya sé que puedo controlar en el interior, ¿sí? Voy a meter mi control acá con soporte en este omega, en el chipote, ¿sí? Que le hice crecer. Considero la ecuación, bueno, extiendo el dato inicial, pues simplemente tomo el dato inicial original característica de omega, ¿no? El original, ¿sí? Y, bueno, extiendo adecuadamente mi B y mi A, lo puedo extender por cero, porque estoy en el infinito, entonces puedo cortar, no pasa nada, ¿sí? Y controlo, yo sé que hay un control H que me lleva a Y tilde de T a cero, porque sé que ese resultado es válido. Entonces, ¿qué hago ahora? Corto. Me fijo en la restricción omega de la solución, entonces, ¿qué me da? Pues aquí me da cero, porque aquí estaba característica de omega chiquito, que eso ya no está en mi nuevo dominio, ¿sí? Y lo único que me queda es la traza, bueno, lo que se llama la traza es el valor de la solución en la frontera, de la solución de la ecuación anterior, o sea, lo que me queda es esto, pero como yo hice el corte del dominio, la solución, todo esto, vale a cero, en el único lugar donde es distinto de cero, o sea, digamos que Y tilde y Y, pues coinciden acá, porque las dos valen cero, le estoy poniendo esas condiciones de frontera, en el único lugar donde no vale cero, pues es en este cachito, donde pegué el omega, ¿sí? o sea, justamente donde metí el omega, entonces, ¿qué pasa? Pues que ya lo tengo controlado, este es mi control, Y tilde es mi control, ¿sí? Entonces, si yo tengo control interno para todos los dominios, ¿no? y tal, puedo tener el control frontera, al revés también, es más técnico, es más latoso de hacer, pero se puede hacer, ¿qué hago? Imagínense que yo puedo controlar en cualquier frontera, ¿sí? Y en este caso yo quiero controlar en este omeguita, en el grande, en el omeguita grande, digamos, ¿sí? Meto otra bolita dentro del omeguita, o sea, meto mi omega prima, y me voy a fijar en la frontera de mi omega prima, ese sí va a corregular, el omega grande puede ser feo, un poco, aunque sea abierto, ¿sí? Aquí meto una bolita bonita, ¿y qué voy a hacer? Bueno, aquí tengo que trabajar un poco más, voy a tener que construir de estas funciones de meseta, ¿no? Que me aproximen a la función característica, si quieren, entonces voy a cortar mis soluciones en el tiempo y en el espacio, primero me fijo en la solución de la ecuación en todo el dominio que carga con el dato inicial, me fijo, esa es la y mayúscula, y después planteo este problema de control frontera, o sea, par, corto el dato inicial, ¿sí? y me quedo en el dominio prima, ¿no? Necesitando la bolita omega prima. Y después pego bien, o sea, la teta, esta función meseta, me sirve para pegar las soluciones, la y mayúscula con la y controlada, con el control frontera, y si lo hago bien, me va a salir que la y, esta y, es solución de la ecuación del calor, ahora, ¿quién es mi control? No es el control del anterior, ni es la solución del anterior, es esta cosa horrible, pero está en el espacio que tiene que estar, es todo esto, o sea, lo que me queda como control es todo esto, pero bueno, obtengo un control, es lo que quería, ¿sí? Entonces, en el caso de una sola ecuación, puedo pasar de control frontera a control interno y viceversa, sin problema. Bueno, ya nos vamos al tema de la, de la plática, ¿ok? Quiero controlar dos ecuaciones de calor acopladas, ¿sí? Entonces, agarro el caso más sencillo por experiencia, ¿ok? ¿Qué es? Intento controlar, bueno, de nuevo, no quiero dos controles, o sea, tengo mi matriz B, ¿sí? Tengo aquí nada más dos ecuaciones y yo les decía en dimensión finita, yo quiero que M idealmente sea menor que M, pues aquí quiero que M sea uno, o sea, quiero meter únicamente un control, aquí ya tengo la matriz B, ¿sí? No la ven, pero ahí está la matriz B, ahorita la vamos a ver, ¿sí? Entonces, estoy actuando únicamente en la primera ecuación, ¿sí? Y quiero controlar las dos, evidentemente, si aquí no le meto nada, pues no hay manera de controlar, porque si actúo en la primera ecuación y no hago nada en la segunda, pues no puedo controlar, ¿no? ¿Para qué me hago mensa? Entonces, bueno, de entrada, quiero algo que tenga probabilidades de ser controlado, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, quiero controlar únicamente actuando en la ecuación de Y, para que tanto U como Y vayan a cero al tiempo T, a los círculos, eso es lo que quiero, ¿sí? Bueno, esa es mi pregunta, lo voy a escribir matricialmente para que lo vean, ajá, y ahora sí entra la condición de rango de Kalman, digamos, que si no tengo la condición de rango de Kalman, pues ni siquiera en las ecuaciones diferenciales ordinarias podría controlar, entonces, ¿para qué le sigo, no? O sea, esas regioncitas de control son lo que sea, abiertitos, abiertitos, ¿puede ser el mismo, puede ser distinto? Sí, ya vamos a ver que no, ya vamos a ver que no, que no sabemos, o sea, que sí sabemos cosas, pero no sabemos. A ver, si tengo mi escrito como sistema, tengo una matriz A, que sería esta, o sea, aquí está la característica de O, que es el acoplamiento, nada más, y tengo la B, pues que es, digamos, como el 1,0, pero con la característica de omega, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice la condición de rango de Kalman? Que la matriz B, AB, o sea, si tengo que meter como vector columna la B, y luego la siguiente sería la matriz AB, ¿sí? Si esa tiene rango 2, o sea, esta es mi matriz de rango de Kalman, ¿sí? Pues bueno, de entrada, lo que parece, o lo que da la pinta, es que, si estos tienen intersección no vacía, o sea, si aquí no hay un 0, ¿sí? Pues va a tener rango adecuado, va a tener rango 2, entonces, voy a poder resolver el problema. Bueno, pues sí es cierto, eso sí es cierto, ¿sí? O sea, si omega intersección no es distinto del vacío, sí vamos a poder controlar. Desde luego hay que demostrar una desigualdad de observabilidad para el sistema junto, o sea, lo mismo que hicimos en dimensión finita, ahora no me voy a la posición de rango porque realmente no me sirve, se puede generalizar, pero ahorita no me sirve, ¿sí? lo que tengo que hacer es demostrar una desigualdad de observabilidad para el sistema. Entonces, el resultado es que si hoy o omega tienen intersección no vacía, entonces, esta desigualdad de observabilidad es verdadera. La demostración es muy latosa y no se las voy a contar, si les interesa se las voy a contar. Hay que tener paciencia para integrar por partes hasta el infinito. Entonces, se puede demostrar eso. ¿Sí? Entonces, ¿por qué quería ver esto? Bueno, pues porque eran curiosidades sobre el control de facciones para únicas acopladas. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, ¿puedo controlar si tienen intersección no vacía? ¿Puedo controlar desde el interior? O sea, suena que sí. Bueno. ¿Qué pasa si pongo el control en la frontera? O sea, el resultado este que mostramos, bueno, los primeros que hemos hecho no me hicieron tan general, pero Manolo y yo sí hicimos un resultado muy general con A y B y el infinito y lo que ustedes quieran y quedan muy bonito. Entonces, pues puedo decir, bueno, puedo intentar hacer el método que hice para una sola ecuación, ¿sí? que es ponerle el chipote a mi dominio, extender la solución, controlar y luego restringirme, ¿no? Ah, pues no sirve. No sirve ¿por qué? Pues porque tengo dos ecuaciones acoplas. A la hora en que yo extiendo, extiendo las dos ecuaciones a fuerzas, ¿sí? Y aunque yo solamente controle una de ellas, o sea, tengo mis extensiones, tengo mi control aquí, nada más estoy controlando esta, pero cuando yo me restrinjo al dominio omega, o sea, cuando tomo Y tilde restringido omega y Q tilde restringido omega, pues la Q no tiene por qué ser distinto el seno en la frontera, ¿sí? En ese cachito donde metí el chipote, no hay ninguna razón, o sea, yo aquí agarré aquí esta gama, le metí el chipote, aquí esta omega, ¿sí? ¿Quién me garantiza que Q, Q tilde vale cero acá? Nadie, o sea, no hay manera de hacer que Q tilde valga cero ahí, porque estoy extendiendo las dos soluciones globalmente, ¿sí? Entonces, me aparecen dos controles, me aparece este y me aparece este, bueno, es un resultado de control, sí, pero no es el que quiero, ¿sí? Porque yo quiero controlar solo con una ecuación, ¿sí? Solo actuando en una ecuación, ¿por qué? Bueno, muchas veces estos sistemas, ustedes pueden actuar, o sea, suelen modelar cosas verdaderas, no estoy, ¿no? O sea, son modelos simplificados, por ejemplo, de crecimiento de poblaciones, de especies que están compitiendo en crisis, o sea, la ecuación de calor, o sea, de calor, es de difusión, ¿sí? Modela sistemas biológicos que están compitiendo entre sí, y a lo mejor ustedes pueden actuar sobre una de las bacterias, pero no sobre la otra, ustedes pueden hacer algo sobre una de las bacterias, pero no sobre la otra, propagación o difusión de calcio en las neuronas, ustedes pueden actuar sobre una parte, pero no pueden entrar en todo el organismo, digamos, ¿no? son ecuaciones que van a estar todas acopladas, entonces no pueden actuar en todas, nada más pueden actuar en una, entonces no es porque yo sea necia ahí, a fuerzas quiera meter el control solo en una, no, es que en la práctica, pues muchas veces solamente se puede actuar en una, o es muy costoso actuar en todas, entonces quiere solamente meter el control en una vez, entonces esto no me cierra, entonces ¿qué pasa? Bueno, vamos a dimensión 1, a ver si ahí las cosas resultan más fáciles, bueno, todo el tiempo les estuve metiendo esta nu, que es un extrae, para que me salga el contraejemplo de acá, entonces bueno, lo que sabemos es, a ver, ¿podemos controlar esto? Entonces yo les había dicho que había una desigualdad de observabilidad que me daba el control así, en el caso de dimensión finita, la desigualdad de observabilidad era equivalente a un resulto de continuación única, bueno, en dimensión infinita eso no es cierto, el resulto de continuación única no da la desigualdad de observabilidad, pero es necesario tener la continuación única para que la desigualdad de observabilidad sea cierta, porque la desigualdad de observabilidad en particular implica la continuación única, ¿sí? en realidad la continuación única lo que nos da es un resulto de control aproximado, es decir, si me puedo acercar tanto como yo quiera a un dato prefijado, aquí sí puedo actuar en el E2, ¿sí? ¿qué es decir eso? es lo mismo que decir que el conjunto de estados alcanzables de estados alcanzables es denso donde vive que es en el E2 de 0,1 por el E2 de 0,1 es una pregunta de densidad si moviendo la H consigo un conjunto denso bueno este resultado de densidad por lo mismo tiene que ver con continuación única del sistema junto en realidad está relacionado con el teorema de Han-Banach que nos dice cuando un subespacio es denso o no ¿sí? entonces en realidad lo que vamos a ver es que si la derivada normal y sub x en x igual a 0 es igual a 0 eso es lo que nos da multiplicar la solución del directo por la solución del adjunto e integrar por partes lo mismo que hice en dimensión finita si hago esto multiplicando por la solución del adjunto y la solución del directo ¿sí? lo que obtengo es que si fi de x es igual a 0 en x es igual a 0 si tengo que la solución tanto fi tilde como fi tilde son igual a 0 esa es mi pregunta de continuación ¿sí? bueno este esto es justamente el teorema de Hamann que me habla de ese resultado de densidad bueno pues ¿qué tenemos en este caso? bueno pues tenemos que si nu es distinto de 1 en el caso igual a 1 es otra cosa pues el resultado de continuación única va a ser cierto si solo si la raíz cuadrada del 1 está en la ecuación de 1 ¿sí? o sea que si el coeficiente de difusión de las dos ecuaciones es distinto ya me meto en problemas ¿sí? o sea no voy a tener ni siquiera la continuación única cosa que no se tenía en el caso de el control interno ¿sí? o sea en el caso del control interno todo el tiempo les puse la NU y no enfatice en ello pero el resultado es válido todo el tiempo ¿sí? claro se están intersectando la región de acoplamiento con la región de control y este caso en realidad por más que acoplen todo el espacio estoy controlando nada más en un cachito la frontera omega es una abierta entonces no me intercepta la frontera entonces es el caso más sencillo de estar considerando donde no se están intersectando la región de acoplamiento y la región de control ¿sí? bueno pues en este caso ya nos metemos en problemas y simplemente es a pie construir un contraejemplo a pie es decir series de Fourier eso se ve como en cuarto semestre de la carrera ¿no? yo creo que si se ve y si no lo han visto pues este vayan a hacer un libro de ingeniería ahí seguro está este entonces escriben la solución en series de Fourier ¿sí? ven quién es la solución agarran la derivada y van a ver claramente ¿sí? que esto se anule pues va a tener que ver con quién es ¿no? ¿qué va a pasar? los randajotas son pi cuadrada j cuadrada ¿sí? entonces si yo tengo que el cuadro la raíz cuadrada de mu es racional o sea si mu es un racional al cuadrado ¿sí? ¿qué voy a tener? pues que estas exponenciales se me van a enzimar con estas exponenciales entonces puedo encontrar coeficientes que me hagan esta combinación lineal cero ¿sí? y los coeficientes son distintos de cero o sea el dato inicial es distinto de cero y es bien fácil o sea se agarran todos igual a cero todos los coeficientes igual a cero menos unos poquitos ¿quiénes van a ser? pues si y cero cuadrado por mu es igual a j cero al cuadrado me agarro j cero b j cero igual a cero a j cero igual a mu y luego b y cero y a y cero lo que tienen que ser para que esa combinación lineal merece ¿sí? y sin embargo no estoy partiendo de datos iniciales cero entonces no tengo el resultado de continuación ¿no? entonces lo que me está diciendo esto es que en cuanto paso a ecuaciones diferentes de parábolas parabólicas acopladas estoy perdiendo lo que se tenía para una sola ecuación del calor ¿sí? o sea de hecho tengo que resultados que son válidos para control interno de sistemas de ecuaciones parabólicas acopladas ya no son válidas cuando controlan la frontera ¿ok? entonces lo que dice es que estos problemas son bien difíciles controlar en la frontera está muy complicado hay muy muy poquitos resultados hasta la fecha bueno en el caso de no igual a uno sí tenemos un resultado de control a cero frontera o sea el interno sí se tenía o sea cuando los coeficientes de difusión son iguales entonces sí puedo controlar a cero y como se trabaja esto es construyendo un sistema biortogonal a las exponenciales de los valores propios del aplasiano y a Tbs las exponenciales de los valores propios del aplasiano y se puede construir el control a pie o sea con series de nuevo series de Fourier ¿sí? es complicado o sea tampoco es trivial que no se pueda hacer ¿sí? entonces ¿qué más se sabe? bueno con Florian Luka probé que hay valores de un que no cuya raíz no es racional y sin embargo no se tiene el resultado de control a cero o sea no se tiene la desigualdad de observabilidad que se requiere para el sistema junto es un resultado de teoría de números ¿sí? ¿sí? ¿tienen que ver con pequeños denominadores? sí supongo o sea es como puedes aproximar las aproximaciones de orfantinas de raíz en realidad lo que tomas y lo puedes hacer de una manera que se aproxime muy rápido y entonces te bota la desigualdad de observabilidad eso es lo que se puede demostrar o sea básicamente construyes un contraejemplo para la desigualdad de observabilidad igual que hice para la continuación única nada más usando aproximaciones de orfantinas de raíz ¿sí? ¿qué sabemos? control interno aproximado bueno con otaredca bien probamos que cuando omega y o no se intersectan y en este caso específico o sea no tengo ni a ni b ni potenciales ni nada que me moleste es válido el resultado de control aproximado es decir es válido el resultado de continuación única ¿sí? para el sistema junto con control en omega y el acoplamiento en O en ese caso se tiene el control aproximado teníamos el caso de control a cero cuando la intersección era no vacía ¿sí? pero cuando la intersección es vacía bueno pues ¿qué puedes hacer? bueno si se puede hacer se puede hacer control aproximado no sabemos si se puede hacer control a cero en ese caso totalmente abierto ¿ok? bueno utilizando las técnicas un poquito de lo de de raíz de mu y demás se puede ver que cuando omega y O no se intersectan y tenemos coeficientes de difusión distintos no me da igual si es aquí o es aquí ¿no? entonces puedo construir un contraejemplo a la continuación única similar al caso frontera ¿sí? estoy en dimensión uno igual ahí se puede construir de nuevo a pie se puede construir el contraejemplo a este resultado entonces lo que nos dice es que cuando no se intersectan pues las cosas se van a parecer al control frontera entonces como que late que si no es igual a uno aquí si no es igual a uno es posible que haya el control a cero o no lo sabemos demostrar es pura ¿no? hipótesis ahí conjetura pero si no es distinto de uno va a tronar ¿sí? si no es distinto de uno va a tronar cuando no hay intersección de la región de control y de la región de acoplamento las dos son conjeturas no, bueno ¿no? esta no es conjetura aquí hay un contraejemplo pero en dimensión uno ahora que pasa en varias dimensiones no sabemos ni idea ¿no? o sea ahí está de hecho el control frontera de ecuaciones acopladas ahorita hay dos resultados que uno viene de control de sistemas de ecuaciones hiperbólicas o sea de control la ecuación de ondas se puede obtener un resultado para la ecuación del calor pero que mete unas condiciones geométricas que no son razonables para la ecuación del calor y hay un resultado en cierto tipo de cilindros de cilindros o sea en rn no en general sino en ciertos dominios específicos de rn hay algunos resultados de control frontera pues está en pañales o sea lo que es control frontera de varias ecuaciones parabólicas acopladas en dimensión n está en pañales pero en pañales apenas bueno ¿qué problemas abiertos? pues justamente el control frontera en rn ahorita o sea apenitas acaban de salir no están ni publicados los resultados hay resultados con otro tipo de acoplamiento más ecuaciones bueno estamos trabajando con gente de Sansón Marsella Sevilla el control distribuido es el control interno al interior en el marco no lineal hay un resultado de Colón Guerrero y Rocié con un tipo de no linealidad utilizando una cosa que se llama el método de retorno de Colón es complicadón y ahorita con un chavo de estudiante de doctorado de Marsella estoy yo sacando un resultado no lineal pero pues apenas ahí va ¿no? cuando el acoplamiento depende de X y de T porque yo les puse características de omega en realidad lo que uno tiene son funciones A, D, X y T en el acoplamiento o sea son matrices de acoplamiento que dependen del espacio y del tiempo ¿sí? eso es lo que idealmente uno quisiera controlar entonces bueno ahí hay resultados parciales con tres ecuaciones con la gente de Marsella y hay resultados de la gente de Marsella de Sansón y Sevilla otro resultado que a mí me parece muy interesante y que no tenemos ni idea de cómo resolverlo es el de continuación única que hice con los tareas de Kavian utilizamos series de Fourier entonces para utilizar series de Fourier no puedes meter coeficientes que dependan de X y T entonces no sabemos hacerlo en un caso donde tenga aquí ADX y T P mismo coeficiente de difusión o sea todo lo que este ¿no? uno le gustaría que fuera fácil ¿sí? pero simplemente meter aquí coeficientes de difusión no tenemos ni idea de cómo resolverlo o sea ver si P igual a 0 en omeguita chiquito por 0T donde omeguita no intersecta O aquí es el acoplamiento ¿sí? ver si P igual a 0 en omeguita por 0T implica que tanto P0 como U0 son igual a 0 si hay intersección el resultado es válido ¿sí? que tiene que ver con una cosa que se llama desigualdad de ese caso pero si la intersección es vacía no tenemos ni idea ¿sí? y tampoco sabemos cómo resolverlo porque el único caso que está resuelto utiliza una técnica que no sigue ¿preguntas? estaba pensando aquí existen los dos existencias pero por ejemplo ¿existe algo así como para calcular el control como el fúmulo para la ecuación de onda? cuando usas en algún caso en algún caso puedes minimizar un funcional lo minimizas y el mínimo te da el control y el mínimo te da el control y ese ejemplo es y ese ejemplo es trasladable a por ejemplo a dimensión finita o sea el de minimizar el funcional puedes hacerlo en dimensión finita también yo creo que sí sí el funcional lo minimizas en dimensión finita claro el problema es que los métodos numéricos para la ecuación del calor no son estables para calcular el control entonces hay broncas con los métodos numéricos o sea si quieres en teoría puedes minimizar el funcional el problema es que la práctica es minimizar que es hacer un método numérico estable que te lleve el control no no parece que hay algo que se está haciendo ahorita que se está haciendo lo mejor que puede ser que funcione yo no he visto el resultado en calor en ondas sí en ondas sí en ondas sí lo tienen que meter doble mallar no sé qué cosas o sea tampoco es trivial o sea el control de la ecuación de ondas o sea porque si te salen muchas ondas es que te pierdas exacto entonces tienes que hacerlo con mucho cuidado el dimensión finita ahora cuando trabajas con la familia biortogonal pues sí lo calculas o sea eso es parte verdad porque estás trabajando con una familia biortogonal que igual no la tienes explícita entonces calculas aquí el control pero lo que tienes son estimaciones sobre sobre el control pero en principio sí o sea despejas cosas hasta ahí ¿alguna otra pregunta? mencionaste que en sistemas acoplados a veces puedes solo controlar con ellos o te interesa solo hacer el control con ellos y también necesitas aplicaciones en dinámica de poblaciones por ejemplo en ese caso si tienes dos es que estamos en seminario perdón ahorita acabamos bueno si tienes dos si tienes dos especies interactuando y pones el control en un sistema que afecta a una de ellas si digamos es predador y presa si disminuyen si disminuyen la cantidad de presa pues vas a alterar a lo que no se no entonces no hay como un control alternante o sea que controles a una pero ya que estás llegando a cierta ya que estás llegando a algo controles a la otra porque ya te pasaste en un caso pues no lo he visto hay una cosa que se llama control jerárquico que tiene que ver con eso pero no lo he visto en sistemas lo he visto en una única ecuación donde se usa ese tipo de control o sea empiezas con un control por ejemplo en una parte de la frontera y luego con otro control en otra parte de la frontera y vas vas cambiando porque tienes distintos objetivos es más para control aproximado más natural que si intentas llegar justo a una cosa entonces quieres aproximarte de algo pero a la vez quieres minimizar el costo de otra cosa entonces ahí usas lo que es el control gerardo pero no lo he visto en no digo que no exista no lo he visto y también los dominios en los que se trabajan son dominios y ese también existiría algo análogo al control en dominios que se están modificando o sea esto del control jerárquico por ejemplo si lo he visto en dominios que se modifican que depende de eso gracias 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 por ver el video